Valedores, bienvenidos acá a un video más, hoy vamos a ver al devastador cuando se tomó su calcetose, su chocolatote, ah no sé, es el doomsday, causitas, es que realmente pues estar usando de arriba, o sea, de las bolilocas para arriba, es el devastador, nada más cabeza nueva, las piernas para abajo, es nuevo, ok, causitas, la figura es parte de un tube pack que es exclusivo de la tienda Target, el Superman realmente pues, yo siendo honestas, como la dije en el video pasado, Superman no me cae, me cae más bien el Homelander y el Lonely Man que son copias del Wii S, pero bueno, el paquete este amigos cuesta 60 dolarotes, 64 dólares con envío y lo que quieras, y bueno, realmente estás comprando una figura, puedes decir wey, o sea, es que wey es de McFarlane, o sea, Pura calidad wey, o sea, seriedad, diversidad, dale un premio Cannes, un premio Ariel, un Oscar wey, dos Grammys wey, nada que ver wey, nada que ver wey, o sea, es lo más barato wey, pero pues también vamos a decirlo de esta manera, compramos este pack por 50 dólares, bueno, compramos esta figura por 50 dólares, ¿verdad? 50, 60, hmm, figura nueva, reusada, ¿cuál, con cuál se quedan a ustedes? Este tú, un secosita, les voy a decir así, voy a ser honesta, si ya tienes el de Storm Collectibles, quédate con ese, si tienes el de Mattel, el que salió para la convención de San Diego hace unos años, que salió este, y salió la versión que traía el traje de contenimiento, contenedor, o sea, el traje, quédese con ese, Ok, esta figura aún, aunque esté viejita, aún, está viejita, pero está bonita, ok, esta figura está chida, si no tienes esas figuras, y no quieres gastarte 300 dólares, en el de Storm Collectibles, este, este, está coqueto, está chulo el valedor, nada más vamos a darle un zoom sexy y adorable, tengo unos detalles bien gachos con mi figura, pero lo puedo arreglar, ok, ok, ahí está la tatema, chéquese, chéquese los ojos, ¡ay, ay, mamachita! No, si los ojos está bien, ¡ay, ay, le gusta maná! Y si era la boca, eso, me encanta, causitas, ajá, recordando, ahí tienes la camisa del, el devastador, o sea, de Batman, ajá, no se la pintaron, Bueno, wey, es que, es que, Todd, me empujan frijoles, wey, quería, wey, pero los pendejos de Hasbro, wey, no lo dejaron, wey, nada que haber, ven, ahí está la camisa, Exactamente, pues sí, les digo, es lo mismo, tengo un problema, les voy a decir el primer problema raro que tengo con esta, esta figura, la, es la articulación esa, se le salió la mano, cuando saqué el paquete, se le salió la mano, pero nada más la calenté y lo metí y ahí quedó bien, ¿verdad? Ok, otra cosa que tengo es que está bien aguado, causitas, pero chéquense las bolilocas del, del Doomsday, ajá, el pantalón, mierda, así, no, si está bien, no, si tiene nalgas, tiene, 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 decae, hay, decae, hay, el cinto, las rodillas, ajá, y le quitamos el zoom, se dice adorable, y chéquense los papos. La articulación de las, de las, de los, de los pieces es, esa articulación que yo, yo llevo pie quebrado, como que mi número me cuadra, ahorita les voy a decir, ahorita les explico por qué, ok, en cuanto a arquitulación se refiere, vamos a quitar el zoom, se dice adorable, bueno, cositas, mi figura, yo la puedo arlar eso, claro que sí, no lo considero problema, lo considero detalle, está bien floja la articulación, gira tus brazos 360, los hace hasta ahí, pero ya, ya vieron, ¿verdad? Si, hasta ahí lo sube, tiene, más o menos, articulación Juan Gabrielesca, como pueden apreciar ahí, ay, tiene, un punto de articulación en su codo, ajá, 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 360, en la muñeca, claro que sí, esta muñeca, la, tiene articulación, ah, es igual a las articulaciones, ya, es la de, que está jugando a los dados, la articulación del torso, para ahí, para acá, ajá, ajá, para atrás, hasta, hasta encena, para enfrente, hasta encena, la cabeza, para allá, para allá, para arriba, hasta, hasta ahí nada más, para abajo, hasta encena, ajá, ajá, y por cierta razón, güey, esto, es bien importante, na, que ver, ¿saben, saben, saben, esa es una mamada, causitas, porque me acuerdo que hace años, ¿saben qué, 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 qué la gente decía que era importante? que la figura pudiera hacer esto, eh, 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 y es en serio, en especial, los mamadores, los que, los que decían que las figuras de, de Toive son las mejores del mundo mundial, o sea, güey, es que si una figura no hace esto, güey, o sea, por, güey, tiene que hacerlo, güey, o sea, te da más, más opciones, güey, de posarlo, no, que a ver, ah, chinguen a su madre, güey, buena de pendejos, es lo que pasa cuando estás cuarentón y todavía es con la mamá, güey, es el pedo, eh, es ese pedo, llengados, pero bueno, tiene pañal, el, el, el Doomsday, tiene pañal, chéquese nada más, le, ven, tiene pañal leñero, ok, eso significa que hace las piernas así, y hasta, hasta ahí, ok, no tiene articulación en su muslo, claro que no, tiene un punto de articulación en la rodilla, ajá, tienes un punto de articulación en la rodilla, tiene articulación en la pantorrilla, para atrás, hasta encena, para frente a esa encena, y tiene articulación de piquebrado, pero chéquese nada más, es para allá, y para acá, o sea, así, que significa eso, que siempre, los siempre, si le quieres, te cuento, ponerse, usar esa articulación, va a tener las piernas abiertas en esta, en esta posición, vamos a ponerlo así, así, vamos a ver, siempre va a tener las piernas abiertas, ok, la figura, está con madre causita, así, nada más para, nada más para que vean, qué tan grande está el valedor, chéquense nada más, vamos a poner unas cuantas figuricas, a la pelona estúpida, que yo digo que queda con madre con la pelona estúpida, vamos a poner, al, tuvimos un sirenito, al Rigo Tobar, ponemos un Jotoy, acá está, este, ajá, ponemos al, Paz Vizla, yo digo que queda bien chido, causitas, yo, yo, qué opinan a ustedes, y si lo ponemos con una figura así rarilla, lo ponemos con el, con el ojo ulcerado, queda, causitas, la figura, tiene sus detalles, claro que sí, tiene sus, ah, en serio, ah, jajaja, pero, pues aún así, pues es el que le dio en su pinche madre, le dio su rica dotación de madrazos y chingazos al Superman, o sea, que por eso es dinero el vato, pero bueno, qué opinan a ustedes, para la colección, no para la colección, está muy caro, mejor me quedo con otro, qué opinan a ustedes, ojo, 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 lo que está tan aguado, es, yo digo, ojalá sea solamente mi figura, es que recordando causitas acá en, en donde vivo yo, en Dallas, Texas, estamos a 45 grados, y esta figura tenía casi, no directamente al sol, pero en una parte donde sí está muy, muy caliente, esto, lo, lo aguado, yo os lo puedo arreglar, pero sería que le, le, le haga el truquito que le hago, y aún siga aguado, ahí sí voy a hacer un video como un update, pero por lo tanto, ese es un detalle, o sea, si está aguado, sí, pero esos detalles, causitas, ok, al rato se lo arreglo, yo digo que está chida la figura, sí tiene sus detalles, tiene sus cositas, la, la articulación de las patrullas, realmente no me cuadra gachamente gacho, pero aún así, vuelvo, repito, es, ay, ¿saben qué le faltó? Los picos de aquí, el, el pico de esa cuenta, chequense que es como un pico, así como un, como dos picos de esa cuenta siempre, vamos a ver, así como, así como si fuera un pico de esa cuenta, como para allá, así, le falta ahí, sí, pero bueno, causitas, le dio en su poca madre al, 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 al supermandilón, en eso, por eso mismo, por eso, se merece un espacio, en la colección, causitas, por su atención, muy bonito, ¡obrigado!